Bueno, la verdad que vos preguntás en el vivo cómo me sentí anoche, porque he pasado por todos los distintos momentos, digamos, según el instante la locura que tenía, digamos, no sé si me explico. Sí, me imagino, me imagino. ¿Cómo fue la previa antes de llegar a la voz argentina? Vamos a empezar por ahí. Claro. Bueno, la previa, digamos, o sea, yo vengo cantando desde hace muchos años que canto. La voz argentina venía a ser como, por decirlo, un premio. Yo no lo veía ni siquiera como algo a lo que tenía todas las expectativas de llegar o a lo que apuntaba. Creo que nunca me esperé ese momento, ni siquiera creo que yo hubiese soñado con hacerlo. Creo que todo lo que me pasa es un regalo, es algo que no esperaba y que está pasando por de sobra, diría, a lo que en algún momento de mi vida pude esperar. Luciana, este programa que vimos anoche, ¿cuándo fue grabado? El programa fue grabado en febrero. Claro, pasó mucho tiempo y me imagino, bueno, que lo que te generó estar ahí, lo volviste a revivir anoche también. No me acordaba que era tan fuerte. No me acordaba, es más, por momentos cuando hablaba con mis amigas yo les decía, ¿ustedes se acuerdan qué dije? No, ¡ay Dios! decía yo, ¿a qué me voy a...? O sea, por momentos decía, quiero que pase, pero no. No, como que no estaba convencida. Es un momento tan emotivo estar ahí, es como que uno está en una burbuja, como que no está en la realidad. Entonces, cuando salís de ahí y dejas de vivir todo eso, como que decís, ¿me está pasando a mí? ¿Será real esto o qué onda? Y después verte y con todo lo que genera, ahí es cuando te termina de cagar la ficha de lo que está pasando. Me imagino que debe ser así. Y la espera desde febrero a ahora julio, interminable. Desespera. Es una espera que desespera. Pero debe ser gratificante saber que el programa ha comenzado, saber que es el programa más visto de la televisión argentina y saber que ya estás dentro del grupo, del equipo, que más títulos tiene de La Voz Argentina, como es Ricardo Montaner. Ocho voces. Sí, sí, él se las atribuye y se las dice a todo el mundo. Se las hace saber que es el que más trayectoria tiene. Lu, ¿por qué elegiste el tema de Isabel Pantoja? En realidad no es un tema que elegí, es un tema que te da la producción, digamos. No lo podemos elegir nosotros. Tampoco lo podemos decir, digamos. De todas maneras, nunca estuve en desacuerdo porque es una canción que me gusta mucho. Me encanta, siempre me ha gustado, me gusta mucho. Escucho mucho la música española. Vemos que el jurado remarca muchas veces el tema de la elección del tema a los participantes. Hay elecciones correctas y elecciones por ahí no tan correctas. Por eso yo pensé que lo elegía el propio participante del tema. La verdad que me sorprendí. Sí, en un punto podés decir eso, no me gusta. O sea, tenés que estar en acuerdo. Se supone que también tenés que estar de acuerdo con lo que te están dando. Si vos decís, no me gusta, supongo que te lo cambiarán. O que decís, quiero hacer otra cosa, supongo que te lo cambiarán. Como no fue mi caso, la verdad que no sé. A vos, en tu caso fue ese tema y lo adaptaste a tu propio estilo. Te gustó desde el vamos y salió, salió perfecto. Fuiste seleccionada. Me encantaba, me encantaba. Siempre me gustó, así que siempre lo he cantado en mi show. Así que la verdad que no dije que no, ni puse ningún impedimento. Yo fíjate que cuando abrimos el programa del día de hoy, mencionaba que anoche viendo las redes sociales, más que nada Twitter, Isabel Pantoja fue tendencia en Argentina debido a tu presentación en La Voz Argentina. Y muchos compartían en sus declaraciones, en sus escritos, en sus tweets, que decían, cantar Isabel Pantoja, ya esta chica es la ganadora de La Voz Argentina 2021. ¿Lo traíste esas cosas? No, la verdad que no, no, no. Primero que soy bastante dura con las redes sociales. Las estoy manejando, viste, como quien dice, un poco obligada. Y la verdad que anoche y hoy, anoche no dormí, o sea, todavía tengo el Instagram. Voy a ver si te puedo mostrar para que veas lo que es esto. Me imagino. Explotado debe estar. No, no, no te imaginas. Me imagino. No te imaginas. Y sos de Río Cuarto, estás viviendo en Río Cuarto, sos nativo de Río Cuarto o trabajás, estudias en Río Cuarto. Mirá lo que es. Increíble. Para que tengas, o sea, de lo que ya leí, o sea, y leí, 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 y sin embargo todavía no he podido terminar. Y así con todo. Mirá Messenger. Qué bárbaro. Un montón. Esa gente que has emocionado anoche con tu voz, como lo lograste con el equipo Mau y Ricky, con Montaner. Ibas con la decisión tomada ya, ¿no? De si Montaner daba la vuelta, te ibas con él, ¿no? Vos sabés que la tenía media decidida, pero en un punto, o sea, quizás si Ricardo no me preguntaba sobre mi familia, que la verdad que era algo de lo que no quería hablar porque sabía que me iba a quebrar. Quizás me iba con los chicos, porque me habían hablado muy bonito ellos. Era el momento, digamos, no, no... Siempre quería irme con Ricardo, pero de cada uno tengo algo especial para sacar. Ricardo quizás sea el que más voces tenga, pero los chicos son la experiencia nueva. Entonces, como que de cada uno me podía ir con cualquiera. Está muy bien. Bueno, contaste una historia que sin lugar a dudas fue la emoción de la noche. También optaste por Ricardo, por tu mamá, que hace poco, que lamentablemente la has perdido. Fue el motor de tu presente, de toda tu carrera en la música, también tu mami. Mi mamá fue el motor de mi carrera desde chica, desde muy chica. La música en mi vida ha sido por mi mamá. Mi sangre musical viene del lado de mi mamá. Y esto también es un poco un sueño compartido, ¿no? Es el sueño de ella de verme ahí. Mi mamá ha golpeado muchísimas puertas por mí, muchísimas. Y nunca se podía dar, siempre el camino este es muy difícil. Muchas veces pensé en bajar los brazos, mi mamá me decía, no, vos tenés que seguir cantando, tenés que seguir cantando. Y ya llegaba un punto que yo decía, ya está, ya hasta acá llegué. Y sin embargo, ella me alentaba siempre para seguir, para que tenía que cantar, que tenía que cantar. Por lo menos, mientras ella viviera, quería seguir escuchándome. Y cuando pasó esto de la voz, y ella estaba mal, yo ya había decidido no ir. Después fallece y no iba a ir. O sea, lo último que tenía ganas, yo en ese momento, era de ir a la televisión. Y mucho menos a exponer mis sentimientos, porque la verdad siempre he sido media rehacia a eso. Y sabía que me lo iban a preguntar, en algún momento me lo iban a preguntar. Y ahí era donde yo me iba a quebrar. O sea, eso era como algo inevitable. Y bueno, decidí ir porque sentí que era un premio para ella, era mi mejor homenaje en esta vida para mi mamá. Y qué mejor que mostrarle al país quién fue mi madre para mí. Exactamente, es muy lindo lo que estás contando. Tu mamá fue fundamental también en el inicio de tu carrera. Y te acompañó a lo que se podría decir tu primera presentación, que es algo que contabas anoche antes de subirte al escenario. No, en la primera no, me he acompañado a todas. Todas. Mi mamá era la típica, sí, 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 la típica madre que no se pierde una, esa. Qué lindo. Lu, de ahora en más el camino en la voz, cómo siguen las instancias, ya has grabado nuevamente. Lo que nos puedas contar, obviamente, porque sabemos que es un programa grabado y tiene que captar esa la atención y la sorpresa del público. Así es. Bueno, ahora sigue Batallas. Es una instancia en donde dos representantes del mismo equipo se van a enfrentar para lidiar el puesto, digamos. Qué lindo. Fecha para verte todavía no hay. O sea, siguen las audiciones así, y todo eso. No, claro. No tenemos idea, no tenemos idea. Bien. Lu, tu profesión, seguís, bueno, haciendo streaming, hoy por hoy en plena pandemia, por ahí pisar un escenario es bastante complejo, se complica, pero has hecho streaming, has grabado, ¿cómo marcha tu carrera? La verdad que, bueno, desde que empezó a pasar todo lo de la pandemia, no me he manejado mucho con streaming ni nada de eso, porque a mediados, o sea, yo empecé en junio del año pasado con distintos problemas familiares, digamos, empecé yo con un problema de salud y después con mi mamá. Entonces, como que me he mantenido un poco alejada de la música hasta este momento. Bien, acá llegan mensajes, dice, te comento que anoche saludé a Lu Yrigoyen por Instagram y me respondió Víctor Palacio, también de aquí de Hernando. Y también un saludo muy especial de parte de nuestro intendente, Gustavo Botazo. Sabemos que son amigos, conocidos, fue la persona que también te ha traído aquí a Hernando, te ha hecho visible a todos los hernandenses y la zona en la fiesta nacional del Maní. También aquí cautivaste con tu voz y con tu performance arriba del escenario mayor de la fiesta. Bueno, mis felicitaciones para todos los hernandenses, creo que se dice así, por tener semejante autoridad ahí en la municipalidad. La verdad que una persona excepcional. Acá hay otro mensaje que llega. Chicos, tuvimos el placer de disfrutar de ella en nuestra edición en Hernando. Ya es una estrella. María del Carmen está saludándote también. Estás ganando fans de todos lados, Lu. Qué linda. La verdad que más de lo que algún momento de mi vida podría haber esperado. Qué linda. Anoche estuve contestando mucho Instagram, pero la verdad que no termino nunca. Así que les pido a todos y cada uno de los que me ha escrito y que todavía no les contesté, que me tengan un poquito de paciencia, que me voy a tomar el tiempo para responderles a todos. Pero con un poquito de paciencia. Para que tengas más trabajo te vamos a pedir que des tus redes sociales, así la gente te empieza a seguir y te escribe y tenés más tiempo. Te lleva más tiempo de responder. Te va a responder muchos mensajes. De contestarles. Bueno, en Instagram es Lu.Yrigoyen y en Facebook es Lu Yrigoyen. Bueno, y los seguidores que faltan todavía, ¿no? Porque te van a seguir escuchando más tiempo seguramente en La Voz Argentina, así que vas a ir sumando a seguidores a full. Ojalá algún día te podamos tener de nuevo aquí en Hernando en este programa y por qué no, quién sabe, como La Voz Argentina, ¿no? Como La Gran Voz. Ojalá. Bueno, quién sabe, la verdad que tengo unos compañeros en La Voz Argentina que son increíbles. Hay voces que la verdad que en mi vida pensé escuchar y son terribles, así que la veo media difícil, pero bueno, nunca se sabe. No hay que bajar los brazos, Lu, y vos sos fiel reflejo de eso porque lo dijiste y aquí estás nuevamente brillando arriba de un escenario y en la pantalla más caliente de la televisión argentina y para todo Latinoamérica y parte del mundo porque Telefe es internacional. Me imagino que propuestas llegarán prontito para grabar algún disco, para estar en contacto con algún productor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Te mandamos un beso gigante. Gracias, Lu. Éxitos. Todo el éxito, todo el amar, como se dice en el mundo del espectáculo. Gracias a todas las personas. Y a seguir adelante. Muchas gracias. Buena vida. Buena vida.